Les comiendo un poco entonces la idea de este taller. El objetivo de este taller es presentar juegos sencillos de temática de transporte, que es la temática que estamos tratando este año en las jornadas de Scratch, aplicables a diferentes niveles y que incluyan distintas opciones, manejo de listas, uso de bloques, clonación, y sobre todo aplicar buenas prácticas de programación. El primer juego que vamos a hacer es un juego muy conocido, que es el de un recorrido, les muestro la imagen de lo que vamos a hacer, y la propuesta es trabajar juntos, o sea que ustedes abran Scratch también, yo estoy trabajando en particular con el Scratch local en mi máquina, no en el online por cualquier problema, e ir trabajando juntos, y si hay preguntas, por supuesto hacen las preguntas, e ir avanzando juntos en la propuesta. Les muestro lo que vamos a hacer primero. La que vamos a estar haciendo el primero. Esta es la imagen de lo que vamos a hacer primero, que seguramente ya algunos lo conozcan. Pero a esta primera versión sencilla, vamos a hacer una versión sencilla de esto, pero después le vamos a empezar a agregar otros elementos. O sea, la idea es que es un recorrido que vos moves con las flechitas, por el camino ese, si te vas para afuera y pisás el pasto, volvés al origen, cuando llegas al final, ganás. Esta sería la primera versión sencilla, entonces voy a compartir en Scratch, y vamos a trabajar en un proyecto. Voy a compartir esto. Y voy a compartir esto en Scratch, que ya les decía, lo tengo abierto con la versión español, ahora ya les comparto lo que vamos a ir haciendo. Ahí estamos empezando a compartir. Entonces, la propuesta es ir trabajando juntos. Cosa de que nos queda a todos el proyecto final. Asumo que el conocimiento básico de Scratch lo tenemos, o cómo estamos en el conocimiento de Scratch. ¿Sabemos mucho o poco, más o menos? A ver con las caras de... No veo todas las fotos, veo algunas con fotos y otras sí. Sí, algún sí y algún no. Las otras que no... Veo algunos sí. Bien. ¿Alguna cosa he hecho? Bien. La idea es que si hay preguntas, paren y me dicen, ah, no me salió esto, no me quedó esto. O sea, yo voy a estar mostrando mi pantalla, pero por supuesto sí. Si hay alguna duda, pregunto. Bien. Bueno, entonces voy a arrancar en un proyecto nuevo. Dale. No, paralelamente yo estoy en el chat también, por cualquier cosa. Ah, bueno. Así que el chat lo... Sergio. Cualquier duda que tengan, que sea ahí, yo las... Buenazo. Por chat, y si son más complejas, yo hago buen dinero. No, pero buenísimo. Gracias, Sergio. Bien. Bárbaro, gracias. ¿Ves la pantalla negra? ¿Será que vamos a mutear a todos? Ahí va. Ahí estamos muteados. Sergio, te pongo de co-host, ¿querés? ¿Puedo? Esperá que estoy... No, te decía, yo la estoy viendo. O por eso es un tema de conexión. Sergio, te puse de co-host, cosa de cualquier problema podés conectar también. Ahí va. Bien. Bueno, decíamos, entonces arrancamos en un proyecto nuevo. Voy a correr esto acá, así lo veo bien. Y en el escenario voy a hacer el dibujo de la carretera, digamos. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Al pastito. Y por ejemplo voy a dibujar también. Bueno, ahí es donde quiero que llegue, quiero que sea la llegada. Y también voy a dibujar el circuito por donde va a ser. ¿Cómo hiciste que quedara verde el fondo? Porque cuando pongo, no consigo poner que quede verde. Yo lo que hice fue, dibujé un rectángulo y lo rellené de verde. Ah, me faltó dibujar el rectángulo. Gracias. Yo lo que hice fue, dibujé un rectángulo así y ponele, en este caso si querés... Vamos a ponerlo ahí y ponele que quiero cambiar el color a esto. Este es un rectángulo y lo pintás del color. O sea, el camino puede ser ahí o podés ponerlo más cerca si querés, más fácil para probar. Entonces, después que tenemos el fondo, vamos a ver, el fondo va a ser, decíamos, el pasto con el camino y un área de llegada, puede ser más chiquita, más cerca, más lejos. Y vuelvo al objeto este. Inés, ¿cómo hiciste el camino? No, el caminito, ¿cómo hiciste? Mirá, agarré un lápiz, espera que vuelvo al escenario, agarré el pincel, le cambié el ancho para que me quede más grueso, con el color que quería, y pinté el camino. Perfecto, gracias. Dale. Nos queda un camino más fácil, más difícil que sea. Y vuelvo al objeto este. Bien. Que reiré al gato, capaz que no me interesa, voy a poder buscar un camioncito ya. O un vehículo que les guste para el juego. Voy a elegir el bus. Y al bus le voy a poner más chiquito el tamaño porque está muy grande. Lo voy a sacar. Voy a hacer ahí un poquito más chiquito para que sea un poquito más fácil jugar, eso es a gusto de ustedes, ¿no? Y la otra cosa que voy a agregar, o sea, cambié el gato por, saqué el gato y puse... ¿Dónde lo sacaste? El bus, ¿de dónde lo agarraste? Elegir un objeto, y ahí cuando elegís un objeto, ahí buscás el que te gusta. Yo busqué bus y encontré ese que me gustaba, y ahora voy a agregar una pelotita que es para el punto de salida, voy a elegir esta, pero por supuesto eligen el que quieran, o sea, yo le voy a poner como punto de salida este, y el bus para jugar. O sea, a este le voy a poner... Salida. Bien, ¿estamos igual? ¿Está bueno si ponen cámara? Porque ahí yo les veo la cara y más o menos me orienta, como si estuviéramos presenciales, más cerquita. La mía está cargando. Ok. Bien, entonces tenemos el camino, la pelotita de salida, y el ómnibus, que es el que va, bueno, el buen vehículo que eligieron para recorrer. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Sí? Bien, entonces voy a empezar a programar en el camioncito. Dale. Disculpa que te moleste. El bus, a mí me queda grande, más grande que el camino. Sí, ponele acá el bus, donde dice tamaño, acá. Sí. Yo lo chequeé, 20, por ejemplo, o sea, eligiendo el bus, le pones el tamaño que quieras. Claro, no sé por qué no me lo estás viendo. ¿Estarás eligiendo el bus bien? O sea, tenés que elegir el bus, y a ese ponerle el tamaño, por ejemplo, fíjate acá, ahora lo cambié a 20, y me lo cambia. Atentí que esté elegido ese. Ah, sí, 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 ahí está. Estaba cambiando la posición de... Ahí va. Ahí está, ahora sí. Dale. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a programar el comportamiento para el bus. Entonces, los eventos que vamos a estar manejando es que cuando presiones la flecha, por ejemplo, la flecha para arriba, queremos que se mueva 5 en X, que lo suba 5 en la X. O sea, voy a buscar acá el movimiento, voy a correr un poquito acá, y le voy a decir... Es decir, sumar a X, 5. Cuando voy para arriba, es sumar a Y. Vamos a ponerle para arriba, es sumar a Y. 5. Voy a duplicar este. Cuando voy para abajo, le sumo menos 5. Y cuando voy a la derecha, le sumo a X, 5. Y cuando voy a la izquierda, le sumo a X menos Y. O sea, estoy manejando el sistema de coordenadas comunes, el X es el horizontal, entonces cuando vas hacia la derecha, le sumas... Elegí 5. Cuando voy a la izquierda, le resto 5 a la X. Cuando voy hacia arriba, le sumo a Y, 5. Cuando voy hacia abajo, le sumo a Y menos 5. Otra forma de hacer esto hubiera sido decirle, mirá hacia arriba y móvete 5, o mirá hacia abajo y móvete 5, o a la izquierda o a la derecha. Se lo podía haber hecho de esa manera también. No me parece, suma a A. ¿Cómo más puede estar? Depende de qué idioma hayas elegido. Si vos elegís acá, español, latinoamericano, te parece de otra manera. Dice cambiar X o cambiar Y. Depende de la versión. O sea, depende de cuál pongas. Yo puse español común, no español latinoamericano, porque me gustaba más. O sea, te cambia cambiar X, o si lo pones en el otro español. Son pequeñas diferencias con la traducción. Ah, Tata. No, yo decía cómo estaba, no tengo ni idea en qué estaba, pero como no me aparecía el sumar, preguntaba. No, perfecto. No, es justamente la idea si eso. Aclarar dudas. Esto lo puedo ir probando, o sea que está moviéndose para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. Se lo pueden ir probando. Hasta acá tenemos el comportamiento básico. Ahora, lo que yo quiero programarle también es que cuando empiece el hacer clic en la bandera verde, se fije siempre a ver si está llegando a tocar el verde o si está llegando al violeta. O sea, si ganó o si no ganó. Entonces, lo que voy a agregarle es, al hacer clic en la bandera verde, yo quiero que lo muestre. Que vaya hasta la salida, para que muestre el efectito, o sea, le voy a decir, deslizar en un segundo a la salida. O sea, para que esté donde esté, lo muestre y lo vaya llevando hasta ahí. Y que, por siempre, me tengo que fijar a ver qué es lo que está pasando. Si está tocando el pastito, o si está tocando el color de la llegada. Entonces voy a agregar lo que sí. Y agarro la condición dentro de los sensores de si está tocando el color que corresponde. ¿Cómo hago para elegir el color? Te parás acá, y con el punterito este, marco el color que yo quiero, el verde. Ahí elijo exactamente el mismo color. Si está tocando el color verde, en realidad tengo que mandarlo de vuelta para afuera. O sea, porque empecé a moverme y me fui del camino. Entonces empezás de vuelta. Entonces le digo acá, deslizar en un segundo a la salida. Eso, Cristina, que pusiste de vuelta, en un segundo a la salida. A mí no me aparece la opción salida. Búscate acá. ¿Por qué será? Le pusiste nombre al botón este. Seguramente tu objeto. El objeto segundo. Ah, ese había que ponerle. Ah, a la pelota le pongo de nombre salida, y ahí encuentro esa opción. Exacto, sí. Ahora deberías estar viendo el nombre que tenga en ese momento. No sé cómo se llame. Pero es el nombre. O sea, lo que te aparece acá sería el que tengas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, si está tocando el verde, lo mando de vuelta para que salga. Y ahora lo voy a duplicar esto. Si está tocando el color de la llegada, voy a elegir. Voy a correr esto acá, si lo veo. El color S, si llegó a la llegada, lo que voy a hacer. Y voy a decir que ganó, porque llegó al destino. Un segundo, o bueno, el tiempo que quieran. Y ya lo expongo. Voy a empezar a probar, a ver cómo va. Fui para afuera. Me la manda de vuelta. Voy para afuera ahí. Me la manda de vuelta, que empiece. Ahí llegó. Bien. Cuando presiono bandera verde, arranco de vuelta. ¿Llegamos hasta acá? Avísenme, miré algún dedito. Hay pocas cámaras. Igual que los estudiantes. Algunos sí ponen re bien. Bien. Les sugiero, en otro caso, guardar el proyecto este. Así lo tenemos. A guardar en tu ordenador. Guardarlo para que nos quede pronto. ¿Puedo? Bien. Y entonces ahora vamos, pudieron jugar todos. Hasta ahí. Las tenemos ya jugando. Entonces, lo que queremos hacer ahora, es agregarle algunas ampliaciones a él. O sea, yo querría, por ejemplo, que lleve el tiempo del recorrido actual, o que se pueda jugar varias veces y llevar el mejor tiempo, o que se pueda reiniciar en cualquier momento, sin perder el High Score. Entonces, analizando esto, cuando se juega la primera vez, lo que queremos hacer es que se reinicie y comience el tiempo en cero de ese recorrido. Y cuando haga un nuevo intento, lo que quiero es que comience en cero el tiempo de ese recorrido. Pensando en la estrategia de dividir para conquistar, de pensamiento computacional, cuando estamos enfrentados a un problema, de dividir en partes, podemos pensar en un inicio global, en un inicio de datos del recorrido, y en un proceso de chequeo del mínimo. Entonces acá, pensando en estas ideas, uno podría pensar en utilizar bloques, o sea, que representen esos conceptos. Entonces voy a hacer un paréntesis acá, en la solución de este juego, para analizar qué son los bloques. Y pensar un poquito acerca, qué son los bloques. Dejo de compartir esto. Voy a mostrarles un ejemplo. Acá vamos a notar algunas ideas, de qué son los bloques. No, estamos refiriéndonos a los bloques. A qué me refiero, por los bloques, los bloques. O procedimientos. Permiten dividir el problema en partes más pequeñas. No estoy poniendo los tildes porque no me lo permite el teclado. Qué son los bloques, o procedimientos. Eso te permite dividir el problema en partes más chicas, más manejadas. La ventaja acá en Scratch, o sea, vos los podés editar. Se puede borrar, se puede ejecutar al instante. Es una opción que tienen. Pueden incluir parámetros. Nos vamos a dedicar un poquito a ver qué son estos bloques para utilizarlos en el ejemplo que estábamos trabajando. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer en un nuevo proyecto, o sea, podría trabajar en este mismo, pero para ejemplificar bien lo voy a separar con otro ejemplo distinto. Y después vamos a incluir estas ideas en el ejemplo que estamos haciendo del recorrido. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Dejo de compartir estas ideas acá. Y voy a estar trabajando en Scratch. Esto se los muestro, a ver, el ejemplo que es lo que vas a hacer para entender bien qué son los bloques. Y el problema que yo quiero ejemplificar es dibujar un cuadrado. El problema es fácil dibujar un cuadrado. Yo ya agregué la extensión del lápiz, si no la tenían, la agregué. Una forma de hacer el cuadrado, ¿cómo podría ser? Yo quiero dibujar un cuadrado de un cierto lado cien, ¿cómo hago? Hago una línea de lado cien, giro noventa grados, hago otra línea de lado cien, giro para atrás otros noventa grados. Ahí va. Y así hasta que complete. Exacto, eso estoy poniendo entonces. Me muevo cien, giro noventa, me muevo cien, giro noventa. Bien. Lo pego bien ahí. Ahí está. Entonces, esto lo voy a hacer, voy a agregarle el bloque de bandera verde, así queda bien prolijo. Que cuando hagas clic en la bandera verde, que borre todo para que no haya otro dibujo de antes. Decía, ya incorporé la paleta del lápiz. Entonces le digo, bueno, que borre todo. Que baje un lápiz. Y puedo dibujar así. Y al final puedo decirle que suba el lápiz. Yo lo corro esto. Ahí dibujo perfectamente. Podría haberlo hecho de otra manera, un poco más corto. En vez de poner esto así, usando el bloque repetir, la estructura repetir, que vos le indicás la cantidad de veces que querés. En este caso quiero que sean cuatro veces. Hago lo mismo, bajo el lápiz. Repito, cuatro veces, girás, movete cien, gira, movete, gira, movete, gira, así. Esto también sirve. O sea, como ven, siempre tenés más de una forma de hacerlo. Y la pregunta sería ahora acá, bueno, ¿qué pasa si vos querés dibujar muchos cuadrados? Podría repetir esto, o usar un bloque, crear mi bloque que sea de dibujar un cuadrado. O sea, si yo entre las sentencias de Scratch tuviera una, dibujar un cuadrado, la usaría. La ventaja que me dejan estas versiones de Scratch es que yo puedo extender las cosas que sabe hacer Scratch, agregando los bloques, agregando las mías propias, a través de un bloque. Entonces voy a crear un bloque, que lo voy a poner, dibujar, cuadrado. Y eso me agrega una sentencia más. O sea, me agrega entre todas las cosas que yo pueda hacer, aparece esta sentencia a mí. Tengo que explicarle qué es lo que hace esa sentencia. O sea, yo tengo que definir cómo se hace dibujar un cuadrado. Dibujar un cuadrado sería básicamente esto, ¿no? Bajar el lápiz, repetir cuatro veces, girar, moverme, 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 subir al lápiz. Y después, desde el programa este principal, yo podría decirle, por ejemplo, anda en la posición 0, 0, y dibujamos un cuadrado ahí. O anda, decíamos que hoy queríamos dibujar dos, ponerle el otro que vaya un poquito ahí corrido, 30 a 30. Cuando yo lo ejecute este, ahí dibujo los dos cuadrados. O sea, lo que estoy haciendo es reaprovechando el código, no duplicando el código. Una buena práctica de programación, no repetir el código. O sea, estructurarlo en procedimientos y usar esos procedimientos para no repetir. ¿Vieron que acá... Perdón, de vuelta, se me cortó. Si tengo así, ¿puedo, por ejemplo, dibujar las líneas y transformar esos dos cuadrados en un cubo? Podrías agregarle cosas, si querés, sí. Sí. Podrías hacer un procedimiento cubo que use este y que agregue las líneas que hagan falsas. Se puede decir también. ¿Y si uno le quiere dar relleno? ¿Se puede darle relleno a esos cuadrados? Sí, es que yo no sé si lo harías así. Capaz que podrías hacer una figura y estamparla. Depende del objetivo. O sea, pensemos que Scratch no está pensado para dibujar en particular, sino para resolver problemas genéricos y hacer juegos, animaciones. Te permite, sí, el uso del lápiz. Y yo elegí este ejemplo porque me parece que es fácil para entender bien la idea de bloque. No sé si es la herramienta más apropiada para hacer dibujos un poco más complicados. O sea, quizás para otro tipo de cosas. Un detalle que quería mostrarles. Cuando ejecutás acá, ves que como que lo ves dibujar, ¿no? Lo ves el dibujar. Hay otra opción que es acá, cuando yo edito el bloque, que te dice ejecutar al instante. Si marco esa opción y ejecuto de vuelta, ¿ves que ni lo ves? Voy a borrar todo para que vea que no hay nada dibujado. Lo corro. Ni lo viste. O sea, lo ejecutó al instante. O sea, no refrescó en el medio, no refrescó la pantalla en el medio. Es una opción que de golpe para algún juego puede ser interesante tener. Al menos se las muestro para que vean qué es lo que quiere decir esto ejecutar al instante. La voy a sacar. Ahora, esto lo puedo ampliar más. ¿Qué pasaría si yo quiero dibujar cuadrados de distinto lado? Entonces le puedo agregar acá, lo edito, y le agrego una entrada, un parámetro. Y ahí le voy a poner lado. O sea, esta es información que va a recibir el bloque para trabajar. Un parámetro. Por ejemplo, el primer cuadrado lo voy a tener de 50, y el segundo cuadrado de 80. Y lo voy a dejar así. Lo corro, pero me sigue dibujando los dos de 100. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué está faltando? En el tamaño tendrías que poner, en vez de mover 100, mover la variable. Exacto. O sea, muchas veces pasa que ponemos los parámetros y nos olvidamos de usarlo adentro. O sea, acá lo que tendría que hacer es decirle que este parámetro del lado acá es como una variable más, y la puedo usar ahí. ¿Bien? Voy a ponerlo acá. Bien. Ahora lo voy a correr. Ahí dibujo uno más chiquito y uno más grande. O sea, es importante. Si tenés parámetros, usálos ahí adentro. Acá es lo que se llama el argumento de la función, y este es el parámetro de veras. La idea es que el nombre que le pongas a ese parámetro sea mnemotécnico, o sea, que tenga que ver con el contenido. Eso también es una buena práctica de programación. Si le vas a poner a un nombre, a una variable, a un parámetro, ponele algo que te haga acordar qué tiene que ver. Y también, si tuvieras más de uno, que la correspondencia sea posicional. O sea, si le estás mandando que sea el lado y que sea el grosor, ponele que los respetes en el mismo orden. También vos podés anidar procedimientos. O sea, un procedimiento llamará otro, como comentábamos recién. Por ejemplo, yo quisiera hacer tipo como un dibujo adentro del otro, algo anidado. Podría definir un bloque nuevo, que se lo voy a poner de nombre, ponele grilla. Capaz que no es una grilla, sino bueno, anidado. Que va a recibir como parámetro la cantidad que querés anidar. Tipo de grilla, unido. Entonces, cuando yo haga clic en la bandera verde, voy a querer ir al 0, 0. Y voy a querer que haga una grilla de 5 niveles de anidación, digamos. Para llevar una cuenta voy a necesitar una variable más. O sea, que vaya contando de a 1, de a 2, de a 3. O sea, yo quiero que el primer cuadrado lo haga, por ejemplo, de 10, el segundo de 20, de 30. O sea, tengo que llevar una variable donde lleve la cuenta. Variables que tengo acá, puedo definir una nueva. Quiero una variable, por ejemplo, que le ponga de nombre veces. Y entonces le doy a la variable veces. Valor 1. Y voy a repetir. Repetir. Esa cantidad de veces que me dicen. Que dibuje el cuadrado. Del tamaño. Que tiene la variable veces. Y después que la incremente. En 10. Para que el próximo cuadrado me quede un poquito más grande. Y este dibujar cuadrado es este otro que yo había hecho antes. O sea, uno está llamando a otro. Baja el lápiz, repite. Vamos a arreglarlo. A veces el valor 1. Repetir. Dibujar el cuadrado de veces. Sumar a veces. Acá me quedó mal cargado. A veces. Ahí queda la figura que yo quería. Cuatro cuadraditos desde el mismo lugar. Acá tenía que poner la variable que estoy trabajando. Avísenme cómo vamos. Como parecido al que tenía. Voy a agregar otro de estos. Y a este le voy a poner de nombre. Reinicio. Y este le voy a poner acá. O sea, si vos querés reiniciar, apretás este botón de acá. Por supuesto, le pueden poner otro color, otro formato. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagas clic en este botón? Y bueno, cuando hagas clic en este botón, querés empezar a jugar. Entonces, voy a reprogramar eso. Al hacer clic en este objeto, yo le tengo que avisar al otro que empiece a jugar. Para eso voy a usar un mensaje. Voy a enviar un mensaje que es una forma de comunicarse entre los objetos. Y a uno nuevo que se llama jugar. O sea, cuando alguien aprieta este, este dice empezar a jugar. Por supuesto, hay alguien que tiene que interpretar ese mensaje de jugar. Vamos a ver cómo hacer eso. Bien, tenemos el de inicio ahí. Ahora me voy a trasladar al objeto camión. Al camión este, que le voy a agregar un montón de cosas. Estoy en el camión. Voy a agregar las variables. Voy a agregar las variables. Y los procedimientos. Los bloques. O sea, voy a crear el bloque que se llama inicio global. Los voy a crevar y los voy a completar enseguida. Voy a crear el bloque proceso. Es donde voy a procesar todo, a ver si llegó o si no llegó. Voy a agregar el bloque de chequeo del mínimo. Y me está faltando el iniciar datos del recorrido. Iniciar datos del recorrido. Y las dos variables que comentaba de. Una que se llama mínimo. Es el mínimo de todo. Y otra variable. Que se llama tiempo actual. O sea, repasando lo que agregué. Agregué estos cuatro bloques. No vi la definición. Simplemente los agregué. Ahora los voy a contar. Están acá pendientes de agregar. Están acá todos vacíos para que yo complete el código que va en cada uno. Y las variables mínimo y tiempo actual. Ahora voy a apuntar acá. Solamente quiero ver el mínimo ahí. Tengo esos cuatro bloques creados y esas dos variables. Entonces, ahora voy a empezar a acomodar el código para manejar cada una de estas cosas. Voy a correr un poquito. Entonces, yo tengo que procesarle cuando reciba el mensaje de jugar. Cuando el otro botón me dice que hay que empezar a jugar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que iniciar datos del recorrido. Y procesar. Y cuando haga clic en la bandera verde. Voy a correr. Cuando haga clic en la bandera verde. Es el inicio global. Y ya le digo que juega. Aprovecho lo que ya tengo hecho. Ahora modifique. Cuando empieza la bandera verde. Llamo al inicio global. Empieza la bandera verde. Comienzo de todo el juego en general. Entonces, llamo al inicio global. Que lo tengo que definir. Y le digo que empieza a jugar. Cuando recibo empieza a jugar. Es esta partida en particular. Es este recorrido en particular. Que iniciar los datos del recorrido. Y el proceso. ¿Qué implica el inicio global? Voy a correr para acá. El inicio global. Cuando empezás todo. Yo quiero que el tiempo mínimo. Se inicialice. O sea, que empiece todo de vuelta. Entonces le voy a dar. Al tiempo mínimo. Un valor alto. En programación eso se llama un high value. Un valor alto. El máximo valor posible. En este caso yo estoy suponiendo. Ponerle que el máximo sería 1000. Eso depende de los lenguajes de programación. Depende del contexto. Cuánto vale realmente. Yo lo que quiero es poner un valor grande. Cosa que cualquier otro sea menor que eso. Cuando inicie los datos del recorrido. Voy a correr esto para acá. Cuando empiece a jugar. Bueno, el tiempo de esta vuelta. El tiempo actual es cero. Le digo que arraya la salida. Que deslice en un segundo a la salida. Que lo muestre por si estaba oculto. Y que reinicie el cronón. O sea, lo que agregué ahora. Pero voy a correr. Y que me voy a tomar espacio. O sea, lo que agregué hasta ahora. Son. La definición de dos de los procesos. Del proceso. Inicio global. Que cuando inicias globalmente. Le das el mínimo. El valor. 1000. Y. El inicio de datos recorrido. Que es el tiempo de este recorrido. Que lo lleve a la salida. Y que empiece a correr el tiempo. ¿Qué implica? El proceso. Voy a poner esto. Y el proceso es este que teníamos de hoy. Que si toca el color verde. Vaya la salida. Si toca el rojo. Que diga llegó. Que esconda. Pero además ahora. Como quiero llevar el mínimo. Le voy a pedir que cheque el mínimo. Lo voy a poner. Que apenas llegue. Ahí ya chequeé el mínimo. Porque en ese momento. Cuando vos terminaste el recorrido. Tengo que ver. A ver si ese tiempo tuyo. Fue récord o no. Entonces. Reusé el código que tenía. Lo puse acá dentro. Y le agregué. Este de chequear mínimo. ¿Y qué es lo que implica? Chequear mínimo. Cuando vos es el mínimo. Lo que tengo que hacer es. O sea. Llegaste al final. Bueno. Tengo que tomar el tiempo. O sea. Tengo que guardar. En la variable. Del tiempo actual. Dar a mi variable. Que se llama. El tiempo actual. Lo corre. Lo que diga el cronómetro. Le puedo decir. Informarle el tiempo. O sea. Decirle el tiempo. Un poquito. Para que lo vea. Si el tiempo actual. Un segundito. Porque así sabe cuánto hizo. Y voy a verificar. A ver si ese tiempo. Es menor o no. Que el mínimo. O sea. Con una estructura de control. Si. El tiempo actual. Es menor. Al mínimo. Tengo que decirle. Que fue un récord. O sea. Si el tiempo que vos hiciste. Es menor. Que lo que yo tenía registrado. Como mínimo. Es un nuevo récord. Así que le voy a decir acá. Que es un récord. También por un segundo. Voy a ir guardando esto. Por las dudas. Guardar la información. Gracias. Bien. Entonces tenemos. Definidos los comportamientos. Lo vamos a probar ahora. Lo voy a correr. A ver ahí. Yo empiezo. Voy para afuera. Me lleva de vuelta ahí. A ver si puedo llegar. Llegué. Fue récord de 15 segundos. Bien. Aquí. Apreto el botón. Está acá de iniciar de vuelta. Voy a demorar un poquito más. Hoy vengo. Veinticuatro. Ahí ya no fue de récord. Lo que me di cuenta es que acá me está faltando. Guardar el tiempo. Ven que no cambió. El mínimo decía mil. O sea. Haciendo las pruebas. Es que uno va encontrando los errores. O sea. Quería mostrarles dos cosas. Una cosa es el proceso incremental. Que haces una primera versión. Y vas agregando cosas. Y haces una primera versión sencilla. Encontrás cosas para ampliar. O mejorar. Y lo vas agregando. Y así sucesivamente. En este caso acá. Lo que me está faltando hacer. Es. Cuando encuentre un tiempo menor del mínimo. Guardármelo. ¿Está? Lo voy a agregar eso. Dentro de la variable. Digo que es el récord. Y cargo la variable mínimo. La variable mínimo. Con el tiempo actual. Lo vuelvo a correr. Y. Le pueden poner el bloque. Enviar capas para adelante. Para que no quede atrás. O sea. Ponerle esta vuelta. Voy ahí. Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo. 12.46. Ahí me lo quedó el mínimo. Y aprieto el botón este. Para empezar de vuelta. Le doy atrás. Ahora voy más rápido. 12.34. Es el nuevo récord. Bien. O sea. Esto estaría funcionando. Bien. Bien. ¿Quedó a ustedes también? Vamos bien. Vamos muy rápido. ¿Cómo vamos? Avísenme, please. ¿Vamos bien? Sí, no. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no. De dos caras. No veo. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos. Sí. Terminamos ahora. Yo les dejo Esperá que les pongo acá un poquito más grande Para que lo vean bien Y me avisan si falta algo O hay algo que no se ve bien O algo, me avisan Así, porque la idea es que les quede Este ejemplo también armado Esperamos un poquito Así lo terminan de probar José, preguntá las dudas que tengas Bien Sí, Andrea Sí, va creciendo Pero es la idea que el proyecto va creciendo O sea, por eso hicimos la primera versión sencilla La guardamos Y después dijimos, bueno, ahora vamos por más Y le agregamos más cosas Que ese es el proceso incrementado A la sencilla llegamos A la sencilla llegamos bien La habíamos terminado recién Que se me tuvo que ir el acompañante Pero después ya cuando empezamos a crear los bloques Ya nos perdimos un poco ahí Por eso empecé a tomar Captura Pantalla Para después agregarle Ok Pero la idea del bloque ¿De qué es el concepto del bloque? ¿Quedó? Sí, sí, perfecto Bien, buenazo O sea, esta fue Es una posible resolución O sea, uno podría hacerlo de otra manera El programa Y está perfecto O sea, acá en programación En general siempre hay más de una forma Válida de hacer las cosas ¿Bien? O sea, no es que si no lo hiciste así Está mal No, hay otras formas de hacerlo O sea, repasando un poquito Lo que tenemos Tenemos Que cuando haces clic en bandera verde Arranca el inicio global Y empieza a jugar ¿Qué es el inicio global? Lo que va genérico para todo el partido Toda la competencia, digamos Entonces, ¿qué es el mínimo? Con el valor Un valor alto High value Valor alto Cuando empieza a jugar ¿Qué hace? Inicia los datos particulares De este recorrido Eso es, darle el tiempo De tu recorrido de valor cero Te lo lleva a la salida Acá podrías ponerle Que lo ponga en la capa Para adelante si querés Y empieza a correr tu tiempo ¿Y el proceso qué es? Estar siempre verificando A ver si te fuiste al pasto Y tenés que volver al origen O si llegaste al destino Y ahí llegaste Y aparte chequeo el tiempo O sea, cuando llegas al final Tengo que fijarme A ver qué pasó con tu tiempo ¿Qué es el chequeo del tiempo? Me fijo Bueno, ahí paré el cronómetro Me fijo A ver si el tiempo tuyo Es menor que el mínimo Si es menor que el mínimo Entonces me lo quedo Es un buen valor Y ahí estaría Toda la lógica De esta parte ¿Podemos agregarle algo más? Porque era poca complicación La versión del lápiz Tenés que apretar acá En extensiones Cuando le pones acá Añadir extensión Y ahí agarrás la que querés El lápiz Que te la incluye Eso de las versiones viejas De Scratch Aparecía el lápiz Era una de las opciones Que venía por defecto En las versiones Estas del 3 para adelante Tenés que agregarla Como la del texto a voz Y otras cosas Las agregas ahí Acá abajo Mira, abajo de toda la izquierda Te dice añadir extensión Ahí apretás Añadir extensión Y ahí agregás el lápiz Y ahí te queda Para esta vez Cuando cerrás Se te va ahí Tenés que hacer Ponerla de vuelta Entonces ahí te aparece Toda una serie De bloques nuevos Más preguntas No, de nada José Ahora quería avanzar Un pasito más Y agregarle Que me diga Cuál es el promedio De los tiempos Que llevamos Porque la primera versión Era jugar Perfecto Pudimos jugar En la segunda versión Fue agregarle Que te diga Cuál es el mínimo De todas las veces Que estuviste jugando A ver cuál fue el mínimo Y ahora le quiero agregar Algo más Quiero agregar Lo que quiero agregar Es el Saber Cuál es el promedio Que estamos haciendo En los recorridos Para eso Para poder calcular El promedio Yo tendría Y quiero saber también Todos los tiempos Que he ido llevando O sea Yo podría guardar Una lista De todos los tiempos Por ejemplo Si quisiera guardar Una lista Les muestro acá La opción de lista Si uno quisiera Guardar los tiempos Históricos De todos los Los tiempos Por ejemplo Podría agregar Una lista Se los muestro Como opción Vamos a hacer Otra cosa antes O sea yo Por ejemplo Cuando agrego Defino lo que es Una lista Fíjense que me aparecen Otro montón de bloques Vinculados a listas Por ejemplo Añadir una cosa A la lista Eliminar uno Una lista es como Un conjunto de datos Simplemente O sea yo quisiera guardar O sea que me apareciera La lista De todos los tiempos Que fuimos haciendo Si quiero el promedio Podría ir acumulándolo Y llevándolo a cuenta Simplemente O sumar Todos los que tengo Lo puedo resolver De más de una manera Puedo insertar Puedo reemplazar Recorrer Entonces Cuando sea El inicio global Lo que puedo hacer Es eliminar Todo de la lista Acá Eliminar Todos De la lista En el inicio global Y cada vez Que termino uno Lo agrego Eso para que me quede Como una bitácora De todos los tiempos Añadir El tiempo actual Al ahí Entonces La lista la pongo ahí Voy a correr acá Pongo ahí Chú, chú, chú Esta jugada Me llevó 10 segundos Otra O sea Podría estar agregando Que lleve Esperá que no corría El objeto ahí Estoy tocando mal Ahí Voy a correr esto acá O sea Podrías agregarle Que agregue El tiempo actual A la lista Y lo vas llevando El registro Históricamente De los datos Que tuviste Bien O sea que Cuando inicia globalmente Eliminas todo Y cuando chequeas El mínimo Guardas ese dato Más también ahí O si querés Guardar solo Los récords Cada vez que tuviste Un récord Guardar O sea Con la opción De lista Me permite manejar Un conjunto De elementos Digamos Esa sería un poquito La opción De una lista El resumen De este primer ejemplo Lo que quería comentar Es que vos tenés Una primera versión Le agregas cosas Vas haciendo una nueva versión Le agregas más cosas Y así Vas siguiendo Quería mostrarles Otro juego Otra versión de este Este es lo que les quedó Pronto a todos Tenemos dos opciones Un juego O una animación ¿Qué prefieren? Acá esa votación Es como Elige tu aventura ¿Cuál prefieren? ¿El juego De los policías Con la multa O el submarino Con la animación? Las maté A ver Anoten por el chat El submarino O las multas Multas no suena muy simpático Pero bueno Es juego A ver que viene por el chat Submarino Animación Multa Opa Estamos una y una Estamos dos a uno Submarino Animación Vamos más cuatro Los dos Submarino Sí Vinieron más De submarino Bien Bueno Quedó Sale submarino Vinieron más de animación Bien Que en realidad El de submarino Está vinculado Con este juego En cierta manera Porque Es mostrar una animación Vinculado También a transporte Acuático Esta vuelta Que tiene Un cierto parecido Con este Pero le quería mostrar El efecto De agregar la animación Al fondo Así que voy a Dejar de compartir este Este lo voy a Lo voy a guardar Voy a guardar Así ya me queda Y voy a empezar Con un proyecto Nuevo Primero Tres fondos Voy a los fondos Lo voy a poner ahí En el fondo azul Y después voy a poner Primero el azul Lo voy a duplicar Hacer una estrella Y en este Le voy a agregar Como las cuevas Tengo que llevarlo A través de esas cuevas Sin que toque las paredes Entonces hacemos ahí En uno Otro fondo Ponemos en otro lugar Las cuevas Por supuesto a gusto A la altura Ya puse tres fondos Tienes ayudante Sergio Y voy a cambiar el gato Submarina linda Si no lo dibujamos nosotros Si no le cambio Al gato le cambio Submarino creo que no había Voy a hacer uno yo Borro todo esto Y hago uno nuevo En vez del gato Voy a dibujar uno Submarino es Mamá Nima Amarillo Como una película Una canción Ahí tenemos un submarino O sea tengo Tres fondos Y el submarino Le voy a programar Al submarino que se mueva Con la flecha Es parecido a lo que hicimos hoy Pero voy a usar la otra opción Que les comentaba Al tocar con la flecha Por ejemplo Hacia arriba Lo voy a usar con el apuntar Para que lo vean de otra manera Es apuntar en dirección Para arriba sería Apuntar en dirección 0 O sea de acá lo puedes regular La dirección que querés Apuntar este Y que se mueva 10 Lo voy a duplicar Que cuando sea Para la flecha A la derecha Apunte a la derecha Cuando sea flecha Para abajo Apunte ahí Y que cuando sea La otra flecha Tenemos arriba Abajo Derecha Y nos está faltando La flecha A la izquierda Nos está pasando Que se nos está dando vuelta Ahora lo arreglamos Así está moviéndose No tiene animación O sea cuando llega al borde Se va No va a salir No está haciendo El fondo de animación Bien Y le voy a agregar Que al hacer clic En la bandera verde Voy a fijar Que el estilo de rotación Sea este Cosa que deje De darme vuelta O sea si le puse Que cambie Que gire solamente El sentido horizontal Izquierda Derecha Pero que no se me dé vuelta Eso lo arreglo Con fijar Estilo de rotación Izquierda Derecha Y lo que le voy a decir Es que por siempre Yo voy a llevar la cuenta De cuántas veces Pegó lo negro Ahí pierdo Entonces por siempre Si tocando De color negro Agarro con este Está tocando el color negro Que suma las veces Puede usar la variable esta Por defecto Que trae Sumar a mi variable Y capaz que diga algo Y capaz que diga algo Diga Choque algo Por un poquito Por un segundo Y también voy a agregarle Que cuando Clic en la bandera verde Inicie Mi variable En cero Para manejar El tema de los fondos Que por siempre Se fije Si está tocando el borde Yo tengo acá En sensores Y tocando El borde Que cambie A siguiente fondo Y me voy a fijar Si la posición de X Para darme cuenta Que fondo es el que tengo Que poner el que sigue Si la posición de X Es mayor que 150 Yo tengo que reubicar El objeto de un lado Y si no del otro Para saber si se fue Por la derecha O si se fue por la izquierda O sea Si la posición Para dar un bloque Sí Pero este que tiene El bloque con si no Sí La posición En X Saco de acá De la posición En X Es mayor Es mayor Por ejemplo Que 150 Tiene que entrar Del otro lado Y en la misma Posición de Y Y en otro caso Veo que vaya A esta Voy a probarlo A ver como va quedando Ahí Voy por allá Y aparezco por este lado Y si vengo para la izquierda Ahí queda la animación Bien Si choco Dice Auch Auch Para que el efecto De como que va Cambiando los fondos ¿No? Ahí te hace bien Como una animación Por supuesto Voy a ponerle más fondos Y voy para el otro lado Bien Y puedo mostrar La variable veces También Así vemos Cuanto puntaje tenemos Le pongo acá Que la TK Y me va mostrando Ahí Cada vez que choco Me va a agregar Ahí Que choco suma Ahí estoy usando La variable ¿Podéis ponerlo de nuevo Para que se vea Todo lo que programaste? Que creo que me faltó algo Sí, cómo no Porque no hace exactamente Lo mismo Esperá Esperá que lo corra Acá un poquito Sí Estaba justo probándolo Pero esperá que lo corra Si se ve todo entero En pantalla A ver ahí Si está para ubicarlo Todo ahí Y lo vemos entero Ahí Ahí se ve entero Ah, ya, ya encontré Me faltaba el cinto en menos Ah, ok ¿A los demás Que les va quedando También este? ¿No? ¿Qué te falta María? Voy tratando de hacerlo Pero Hay algo que me está faltando Que cuando toca lo negro No me salta La apariencia Que diga Ouch Esta acá Esta parte acá a la izquierda Si está tocando el negro Puede ser el color El color te conviene Clicar Clicás acá Mirá Cuando clickeás acá Estás seguro que estás tocando El mismo color O sea Agarrás este Y te parás arriba El que estás exacto Para que te Pique ese O sea Para elegir bien el color Para que no te quede otra versión Te parás acá arriba De este Te aparece Esto Y te aparece El cuenta gotas Agarrás el cuenta gotas Y te parás ahí A donde sea el color negro tuyo No están bien Ah, que no te lo muestra Lo muestra muy lento Sí, ahí lo muestra A ver Ese Y ahí lo elijo Voy a ver Lo pruebo Lo pruebo Dale Mirá que estoy mirando Acá Voy a guardarlo El archivo Acuérdense de guardar Por las dudas Siempre Por cualquier problema No estoy guardando En este momento Por si me corta algo Tenerlo ¿No? ¿Querés compartirnos la pantalla? Para ver si vemos algo que falta Esperá que estás muteada No te oído Ahí Si querés Compartirnos un segundito Esperá que pongo Para compartir Ah, está puesta para compartir Compartirnos la tuya Y la vemos A ver Dale Ahí estoy Ahí está viniendo Pará que mi máquina No está expresa Ahí está viniendo Está Ahí está Fija Hacer clic en la bandera verde Sí Bien Ajá Bueno Yo dejé una estrellita Para no Sí Perfecto Fijate que toco No Anda perfecto Ahí está la bandera verde Sí Ejecutando Sí Y tampoco Me sale Pero no lo he hecho Todavía no lo he terminado Irme Para que vaya pasando Los distintos fondos Sí Tal vez Es lo que me está faltando ¿No? De programar acá Sí Pero debería Saltarte ahí La verdad que no lo he hecho Todavía porque no terminé Sí Pero me preocupa Pero para mí Es que No le di bien el color Me parece A ver Probá A ver Pinta el color Paráte tocando el color Acá Sí Ahí Elegí el cuentagotas abajo Acá Eso Sí Y paráte en la mancha negra tuya del fondo En el cuadrado negro tuyo del Acá Ahí Ahí va Elegís ese Está Y a ver Correlo ahora de vuelta A ver Ahí está Muchísimas gracias No entendía Cómo era el tema del color Ahí va Sí Porque viste que de golpe Lo ves negro Pero de golpe es una mínima diferencia No es el negro exacto Y no le gusta Claro Ah perfecto Perfecto Bueno Muchas gracias Dale Sí Esperá que lo pongo en pantalla de vuelta Ahí va Dejame compartir Yo comparto de vuelta el mío Perfecto Así lo pueden terminar Ahí va Esperá que les comparto la mía Así vemos los demás Muchísimas gracias No, dale Algunos más que quieran compartir Alguna duda que les haya quedado Esperá que les comparto ahí Para que lo vean Por si falta algún detalle De la programación Cuéntenme a ver qué más Laura, Jessica Cómo les quedó eso Lorena Vean los nombres ahí Pero no los veo Te hago una consulta Para que me pase de pantalla en pantalla Es la segunda banderita verde Que había que programar Esta de acá Sí Es esta de acá Ah Perfecto Gracias Esperá que ya les paso también La mini encuesta El link Esperá Lo tengo Tengo que abrir acá Perdón Ahí está el link mío El link no quedó con el link Tan lindo como el tuyo Sergio No, aproveché Porque justo como Había algún participante Que se tiene que retirar Para poner ese enlace Y también el Disney ¿Qué es lo que incluye este ejemplo? Este ejemplo lo que tiene es El efecto de la animación O sea que vas cambiando los fondos En función de la coordenada Maneja un poquito distinto A lo de las flechas O sea en el primer ejemplo Que hicimos hoy Las flechas le decíamos Que le sumara a X a Y Ahí tengo que manejar Las coordenadas En esta otra Las coordenadas No las tengo No le nombro X a Y Y le digo Mirá para acá Y caminá O sea depende Si yo manejo coordenadas O no fácilmente Cual opción uso Este también lo que tenía Un poquito más Es que usa la variable La variable es un lugar Para guardar un dato En la memoria O sea que yo estoy usando La variable que tengo En el otro yo definí variables O sea El nivel de complejidad Se lo podemos ir Agrandando Según el ejercicio Que queramos O sea este está bueno Este está lindo Porque te podés mover Podés hacer Está como simpático Me parece Con la estrellita También es buena idea Que queda en el fondo del mar Que se mueve Una medusa Puede ser también O sea En general Siempre aparecen Lindas ideas Para trabajar con esto A los demás les quedó Dicenme please Daniel, Andrea Don Nicolás también Alicia Sergio Sergio te quedó también ¿Sí? Salió Salió Sí, sí, sí Siempre cuento Un poco en broma Un poco en serio En las charlas Que hacemos En el Cerval Siempre cuento Que la primera persona Que me enseñó Escratch Fue Inés Así que bueno Opa No me vengas de acá Allá por el año 2011 Hice un taller Para alumnos de Or Ni se debe acordar Ella Yo participé Éramos muy chiquitos Éramos muy chiquitos Usar bloques Usar parámetros Nombres mnemotécnicos Dividir los procesos Todas esas son ideas Más avanzadas de programación Que la herramienta Te permite hacer No es que Solo puedo hacer un dibujo No Te permite hacer cosas Bastante De bastante nivel Y es Lo que vos puedas crear Al final Te deja eso un montón De paso Ya les paso Aviso de los cursos Que tenemos Los cursos que tenemos En Ceibal Que hicimos en Or Para Ceibal Que están en Crea Están ahí Sergio Siguen Ahí activos Los de Scratch Scratch avanzado Eso están ahí También tenemos Cursos en Cursera Yo lo busqué Yo lo busqué En Crea A esos cursos Que decían en el mail Básico Intermedio Yo no los encontré No sé si necesito Un código Unirme a alguna reunión Igual Yo me fijo ahora Pero si no Te paso un mail Ahora con los códigos Está bien Channel Así ya verifico Que hayas contestado Para pedir la constancia Usa ese mail Y ya te pasó Yo soy Docente remoto De Ceibal No soy Maestra de ahí De Ceibal Soy docente remoto Ningún problema Creo que no hay problema Para hacer Perfecto Perfecto Ya de paso Les paso Otro link De un curso Otro curso que tenemos Y hacemos propaganda Por completo Que es este No No vamos a perder La oportunidad De difundir el curso Que es este El de A programar También Que es el que hicimos Con Or Este es gratuito También te pide O sea Vivirte Pero es gratis También Que es otro curso más O sea Tenemos varios Hechos con Ceibal Este hecho con Universidad de Google En este tenemos 125 mil inscriptos Y en la versión En inglés También tenemos Como ciento y pico mil Así que este También es gratuito Si están interesados Los invitamos A anotarse También ahí Tienes Tienes